Es que yo creo que el mayor problema que tienen ahora ZGames, y que lo han tenido siempre... ¿Empieza ya la partida? Pues sí. Ya está aquí Dogdodo contra Sairis. ¡Qué guay! Bueno, lo dicho. Empezamos con la partida. Sairis le han quitado su mazo de vampírico y a Dogdodo le han quitado su mazo también de vampírico. Por lo tanto, ninguno quiere ver ese mazo. Comprensible. Sobre todo por el tipo de arquetipos con los que se están jugando. Con dracónico y rúnico, y el otro con clerical y dracónico. Vampírico es una gran molestia para estos dos formatos. Totalmente. Mira, el Ana de Manu Inicial. El Ana de Manu Inicial, y tiene el mejor combo de cartas de clerical. Sobre todo si tú vas primero. Ya en tu segundo ya no tanto, ¿qué es? Sobre bracitos y sobre puñitos. Son turnos dos, turnos tres, que se protegen entre sí. Si tú vas segundo, pues es más molesto para ti. Como jugador del clerical. Porque le habilitas a que el otro pueda estampar, por ejemplo, un guía del páramo. Pero es increíble. Pero Sor puñitos es un bicho muy bueno. Fíjate que lleva el maná, ¿eh? Curioso. Sí, sí. Lleva el maná. Para llevar más cartas natura. Para darle comer a ese dios. Y que luego el turno diario... Ahí está. Que el turno diario es una cura gratis. Literalmente gratis. No lo veo mal llevar el maná. O sea, me parece que... No, es que si se alarga mucho la partida, tú tienes las de ganar en ese sentido. Lo bueno, a ver el dogdodo, porque va segundo con clerical y tiene lana en mano. Eso puede ser muy determinante. A ver, no la puede curar. No la puede curar en este turno. Por lo tanto, no la está protegiendo. Pero sí está protegiendo al 2-3 que tiene en mesa. Y eso, más otras cosas que pueda jugar, puede cambiar las cositas. Tiene bastante... A ver, el lana en curva siendo segundo. Le deja un buen cuerpo. Luego tiene ya dos curaciones en la mano, que es bastante. Y ahora solo necesita que le entre el señor al dios, ¿no? Pero aunque no le entre el dios, por lo menos, con la mesa que vais poniendo, gracias al lana, pues puede defenderse. Incluso le puede presionar un poquito. No, aún así necesita algo de robo, ¿eh? Porque lo que tiene ahí tiene un límite. Exactamente. Lo que tiene ahí le viene bien para dos turnos, pero ya está. Lo bueno que tiene ahora es que en turno 4... El lana lo mejor es jugarla en turno 5. Para poder curarla. Pero si tú vas segundo, vas a jugarla en turno 4. Ahora sí. Necesita, a partir del turno 5, robarse otras cosas que le den utilidad. Ahí está el lana. Y tiene al dios. Vale. Con el dios la cosa cambia. Aún faltan muchos turnos y no tiene al limonium. Ese es el mayor problema. Necesita el limonium. Una vez tenga al limonium, tendrá cartas infinitas en mano. Con el limonium ya... A ver, sí. Si consigue a jugar el lana y el limonium es una maravilla. Valdain es una molestia, ¿eh? Porque le va a matar dos bichos. Y lo peor es que tienes que gastar un punto de evolución para ello. El núcleo en dracóndico tal y como está ahora mismo es muy muy exagerado lo que puedes hacer con él. Sí, sobre todo como lo has dicho antes. Cuando entra por cero, después del dios. Incluso a veces dos. Y es que recupera el turno entero. Oh, tiene dos falsas delanas. Uf. O sea, pues puede hacer un... A ver, este... Uf. Está bien eso, ¿eh? El problema que tiene de las dos falsas delanas es que las tiene que jugar por separado. Porque entre ellos no se... Él no crece cuando hace la cura. Cuando... Entre ellos sí, pero pierde potencia. Sí, pierde un... Claro, crecen de uno en uno. En vez de dos en dos. Pero... Sí, no merece la pena con cuatro huecos jugadores. Y sobre todo cuando estás enfrentándote a dracónico. Porque es muy triste que dracónico sea la clase con más golpes letales que hay actualmente en el juego. Realmente sí, porque... Valdén y Virida. Y Lola. Y tiene más, pero no tiene presencia en el juego. Actual, por competitivo. Tiene Valdén, Lola y Virida. Sí. Esto es muy autoplay. Y no... No la mata. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena Limonium! ¡Sí, señor! Esta Limonium te va a salvar. O te entierra o te salva. Esta Limonium le viene muy bien. ¡Ojo! Lo que pasa es que tiene que comer algo, ¿vale? Porque como tiene una máquina ahí, si no come algo luego se va... Sí, pero ya tiene al dios en la mano. O sea, que se coma los dos manás y ya está. Los dos manás, los dos manás. O... Sí, yo me... Bueno, lo que quiera. A ver, tiene ocho cartas en mano. Nueve del robo. Tiene que comerse dos mínimo. Dos. Dos manás está bien. Sí, los dos manás. Es que no los quieres para otra cosa. No. Tía, pues... Lo robó a estos... La elana... La elana falta de esta reducida sí que es buena, ¿eh? Por cero... ¡Uf! Va a hacer un turnazo, ¿eh? Y ya, si como en dios le viene Evil, pues imagínate. Si viene algún ángel incluso. No, el maná de verlo en turno de diez es prácticamente imposible. Claro, pero... Sigue siendo una carta que te come. Tiene más natura en el mazo. Y está... Y está bien. ¡Guau! Lo que le ha tocado también a Zairis. Flipas, ¿eh? Nada mal, nada mal. Como que tiene presencia de mesa. Va a poder romper... Va a poder romper dos árboles este turno. ¡Uf! El turno... El turno de Doc ahora... Va a ser increíble, ¿eh? Va a ser un turno... Si le sale bien... Depende mucho de lo que le toque. Y está comiéndose seis de daño por turno. Mínimo. Y sabe que tiene tres árboles en mano. Si le sale bien como... Como tú dices, Nippel. Por cierto, yo creo que... Debería quedarse solo... Uno de los dos robots. Que es el único que va a jugar. Porque va a ganar con la mesa de este turno. Así que... Reduce uno y el otro te lo va a comer. Mmm... Aún así, DocDodo ha perdido la partida. Fíjate. ¿Tú crees? Sí. No tiene capacidad de hacer nada. Bueno, espérate. Que todavía tiene que robar, ¿eh? Está comiendo seis de daño por turno. Y sabe que tiene tres árboles en la mano. A ver, pero... Hostia, esa reducción la tendría que haber usado para reducirse y poder jugar algo más, tío. Si hace esto, se pierde. Es que yo lo que había pensado es que intentase hacer el turno fuerte este turno ya. No el siguiente, este. Y no tiene Evil, ¿verdad? Yo no lo veo bien. Tiene doble ángel. Sí, pero Evil cuesta tres. No lo puede jugar. El problema es que Valdain ahora mismo le está pegando de seis. Y tiene un punto de evolución. Tiene que forzarlo. Lo bueno es que tiene ahí a la Loli. Y lo malo es que no tiene a la... No tiene a la waifu. No tiene a la conejita. Con la conejita tenía otra cura más que le hubiera salvado. Yo creo que aguanta. A ver. Hostia, Viridia. Hostia, Viridia, tío. Uf. Hostia, Viridia, tío. Lo peor que Viridia es los árboles. Con esto ya tiene siete. Ocho. Nueve. Diez con el maná. Once y doce con el velociraptor. Y trece con el teradón. Trece con el teradón, ya está. Llega trece, ¿no? Entonces. Sí, porque es maná. Yo por eso digo que hubiera usado los dos reductores aunque robase menos cartas. Ay, no. Le falta uno, creo, ¿eh? Sí, pues si se queda... No, 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 no. Si se queda uno, gana... Ok. Tiene que llegar letal, ¿eh? Llega. Aquí estamos echando de menos para... Creo que estoy contando mal. Ah, justo, justo. Sí. Había contado mal. Justito, ¿eh? Al último puntito de maná. Por eso he dicho que tenía que haber intentado forzar la jugada para intentar hacer la mejor mesa. Pero, vamos, aunque así hubiera perdido. Trece ahora vueles en turno ocho, sí. En el rollito, sí. Cosas de la vida. Qué asco dan, pero cosas de la vida. Ya veré ahora con runico, porque... Runico lo puede pasar muy bien o terroríficamente mal contra este bazo. Sí. Que, pues, no tiene... A ver, tener la cari no está mal. Encima tiene el maná, pues tiene una mano decente runico. Tiene capacidad de respuesta, que eso es lo importante. Problema, no tiene para poder romper árboles. Si no puedes romper mínimamente un árbol, la mitad de ese mazo pierde. Oh, tiene el alquimista. Vale, vale. Con el alquimista todo ha cambiado. Sí, ahí está el alquimista. Preparado. Gracias al alquimista acaba de conseguir curva. Sin él se hubiera estancado, porque... Lo único que podría hacer es devolverse el árbol y volver a jugarlo, pero eso no te proporciona robo. Ahí, lo rompe y al romper este árbol, le facilita de que si le toca al que tiene embestida, ya ha roto un árbol. ¡Ay, Dios mío! Y encima tiene a la dorada. Sí, yo creo que gana Rune también. A ver, que todavía falta mucha partida, ¿no? Pero... Que sí, sobre todo porque ya tiene a Elana ahora mismo. Que quieras que no. Madre mía la curvita que tiene el señor Rune, ¿eh? Sí, sí, a ver, tiene a Elana, tiene al Dios, tiene a Evil... Lo que le falta es Limonium. Si llega a poder jugarse una Limonium en turno 5... No sé yo quién ganará, ¿eh? Vale, se lo va a devolver todo. Si le entra Limonium, más interesante. Vale, va a limpiar todo lo que pueda ahora mismo, Saibis. O debería limpiar todo lo que pueda. Una cosa muy buena también tiene Dogdodo, en caso de que le llegue a presentar mucha mesa, es que tiene ahí a Kurt. Pero bueno, ahora el autoplay creo que es muy simple. Creo que es Elana y ya así le puede sacar partido de verdad a Kurt. Elana y tener suerte de grabarte de Limonium. ¡Oh, la conejita! Ahí está Justin. La conejita es una cura gratis, por turno. No olvidemos eso, que la conejita es una cura gratis. Podría incluso haberla curado ahora mismo, a Elana. Bueno, aquí supongo que el típico turno... La adoraba, ¿eh? Sí, es dos cargas más. Es más, puede hacer... La juega, devolviéndose el árbol. Vuelve a jugar el árbol, ya le ha estado cuatro manas. Se lo devuelve al árbol y lo vuelve a jugar. Y le deja sin mesa. Los dos están sin mesa, con esa jugada, pero bueno. Lo único que... No tiene... A ver, tiene una única Karyll. Y una única Karyll ya es letal. Sí, lo puedes desarrollar bien. A ver cómo hace, porque... Otra Elana. Doble Elana, tío. Si juega doble Elana y puede llegar a jugar... A Evil... Si puede jugar a Evil... Con una Kura que no tiene ahora mismo para poder hacerlo. Ese es el problema. Es que no lo tiene. Porque no tiene reducción de coste para... Para Evil. Doble Elana, tío. Doble Elana y después... Esperar a que tengas algún guardián. Y luego tiene un turno de Kura. La mala... Sí. Lo que sí sería doble Elana... Y... Ya tienes que meter una Kura. Sí. Ahora lo que tiene que hacer es eso. Es... Juega Elana, la evoluciona... Y se tira una Kura. Así mismo. Para que esa Elana sea tan gorda que no pueda morir... Más que por una Virida. El problema es que tiene una Virida. Bueno, pero... Por lo menos así lo frenaría algo... Los árboles. Le habilitas que tenga una Virida. Aún así yo creo que... Es que no hay jugada buena en esto. Viendo la mano que tiene... Yo creo que tienes que ir por eso. Aunque sea... Lo está viendo él también. Es que es la jugada más lógica. No lo ha evolucionado. Ah, mira. También está bien, ¿eh? Sí, sí. A ver. Tener evolución de Salentura no sé si en el 7 contra este mazo... Es muy importante. Aquí empieza el turno de muchísimos árboles. Oh, y tiene el choque. Esto ya lo veo yo. Ah, el choque le va a habilitar todo lo que quiera. Porque entre el daño que hace Karil... Y el daño que tiene con el choque... Puede pasar lo que quiera. Da igual lo que le plantees. Sí, sí. Tener tres espacios nomás es muy poco. Actualmente... Tener solo tres espacios para jugar cosas... Es un suicidio. Pero es que esto es una situación desesperada. Pero es que ahora mismo no está con la mejor situación. Por eso no lo veía yo tan mal, ¿vale? Porque si lo haga hace un turno con el vice... Y dos bichos más... Y los cura y pone una mesa gigante... No lo veía yo tan descabellado. El problema es que vice cuesta seis, tío. Las sorpuñitos que mete... Cuesta cero. Pero los hechizos de cura no. Lo único es jugar a las sorpuñitos... Y darle de comer a la conejita que tienes en la mano. Que eso es una cura al fin y al cabo. Unas sorpuñitos natural. Además puede tirar una cura. Como te has dicho, comiendo con Justy. Sí, es que es lo único que puede hacer. La mejor jugada del mundo, pero bueno. Es que el problema es que ya ha perdido. Haga lo que haga. No me gusta doble ese. No me gusta nada lo que ha hecho ahí. Juega, solo una. Es que ahora mismo te hace una virida y te rompe por la mitad. Juega, solo una por algo. No, es que no puede hacer virida. No puede hacer virida. Lo que tienes que hacer es... Tirarse a la 2-2. Fabricar el otro arbolito. Y finalizas el turno con... Con lo de ponerte la relay en el mazo. Y tienes sí o sí dos relays en el mazo. Sí, la relay en el mazo la tienes que matar. Puedes retrasarlo todo lo que quieras. Es más, cuanto más lo retrasas es mejor. Pero es que el siguiente turno Karil ya está activa. Ya está, ya con eso debería ganar el siguiente turno. Y ahora con la bala esta mata a una de los puñitos. Puede incluso traer, ¿eh? Porque como mata a la OTK el siguiente turno. A ver, y build no te molesta. ¿No? Es más, te facilita las cosas. Si está vivo. Porque te daña la guardia, ¿no? Exacto. Facilita las cosas para Karil. Y son más daño que tienes ahí gratis. Es que estás a 20 de vida. Estás a 20 de vida, te lo puedes permitir. Tienes a Karil y tienes el Clash. Como eso ya lo tengo todo. El turno que tiene ahora mismo Dogdodo es de... Apaga el mundo que solo tengo que gastar neuronas. Demorirse, demorirse mucho. Ahí está, y build. Lo ha usado bien para que le diera en vestida ahí. Y el dios. Y te mueran, ¿no? A ver, si se come todo menos a Justine. Solo podrá activar a Justine por el tema de la curación extra y ya está. Pero te estás llevando unas puñetas ahí. Que es la mejor carta que podrías robarte. Y se ha comido también a la Justine. Ya, directamente a dios. Se ha comido todo. ¿Qué pesas, Tresi? No tiene guardia. Si no te hubieras comido a la Justine, podrías haber hecho cosas. Porque tienes ahí dos falsas de lanas. Pero esta forma da igual, si ya lo han matado a TK. Sí, a ver. La única forma factible que tenía era de ponerse un hiperguardian que aguantara a Karin y el impacto. Las dos cosas al mismo tiempo. O sea... Y ya era complicado, ¿eh? Y mira que mesa le han puesto, ¿eh? Pero claro. Ante el poder de la OTK. Aquí se ha notado que el mazo sin reducciones, sin reducciones no vale. Pero infinito, o sea... Pierde todo. Si pierde, pierde el mazo, pero mucho, ¿eh? El problema que le veo yo al mazo este de lanas. Yo por este tipo de cosas no llevé el lanas en el torneo. Dimension Artefactos creo que es mejor, ¿eh? ¿Cómo? En general. ¿El qué? El mazo de Dimension Artefactos, que lo veo mejor. Ah, sí. Pero es que el Dimension Artefactos tiene varios win conditions. Y los tres pueden trabajar independientemente. En este de lana no puede trabajar independientemente. Es una pena. Porque, a ver, el de lana es que es muy fuerte. Porque es muy fuerte. Eso sí. Solo se te sale bien. Como te salga mal, estás diciendo Tengo un mazo, tío, uno que no funciona en mis manos. Y así. Hay que tener bastante fortaleza mental para jugar ese mazo. Porque como te salga mal, te sale muy mal. Sin desmanejar, porque muchas veces incluso también cometes micro errores que no te das ni cuenta. Y también te cuentes. El reloj está moviéndose en tu contra. Pero que lo que hemos visto es que si no robas Limonion. El dios empeora, pero mucho, mucho, mucho. Es que sin Limonion no puedes jugar tranquilo las falsas de lana. No puedes, porque cuestan dos. Y Abel cuesta seis. Y la conejita cuesta... Da igual lo que cueste, porque ella solo está para comer cosas. Pero... No, es demasiado caro. ¿Necesitas una Limonion jugada? Para que todo lo que juegues a partir de ahí, te facilite las mecánicas. Y con suerte, entre los hechizos de Limonion y el dios, eres imparable. Pero imparable al completo de la palabra. Imparable. Yo es que he visto hacer el dios al seis. Y en turno siete pones la super mega mesa y ya ganas. Incluso en el seis. En el mismo seis lo puedes hacer. Como te robes una conejita o la tengas en la mano, lo puedes hacer en el turno seis. Sí, sí. En el turno seis puedes hacer full mesa, con algunos guardianes y con más de una curación hecha. Es que es muy importante poner las mesas un turno antes que la diferencia te ganó la parte de la partida. Incluso lo puedes hacer en turno cinco. Si juegas a Limonion y tenías otra máquina en mesa, en turno cinco lo puedes hacer. Eso ya es increíble. En cinco, ahí sí que ha ganado cualquiera. Hombre, cualquier mazo que en turno cinco te haga eso, tú piensas, ¿cuál es el mazo que mejor limpia mesa actualmente? Es forestal. Sí, forestal. ¿Pero en turno cinco? ¿Qué puede limpiar forestal? Con suerte puedes jugarte una MEI. Con suerte te he jugado una MEI en un área de qué, de dos o de tres. Cuando tus bichos tienen seis o siete de vida, sí. Pues, una cosa muy rara de este torneo está siendo el hecho de que hemos tenido una pausa de más de 30 minutos y dos rondas de 2-0. Que han durado menos las dos rondas que todo el descanso. A ver, ahí creo que he exagerado porque... No, no, que de moda me he exagerado, sí. Lo único que miraba el reloj era... Llevaba cuatro horas directo y ahora llevo cuatro horas y media. Jajaja. 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 Jajaja.